Pues Alberto, hubo un episodio desagradable en el Consejo de Bogotá. Uno entiende que el Congreso, la Cámara, el Senado, la Asamblea, el Consejo, pues son escenarios de controversia política y se calientan los ánimos y se sube la voz. Pero esto fue lo que pasó ayer, escuche. Gustavo Petro, frente a la inseguridad y a los reclamos de los ciudadanos, concejal Lucía Bastidas, es un sinvergüenza, porque no hay derecho que mientras atracan a la gente en el SITP, en las estaciones, el alcalde diga que es un complot de los medios. Concejal Lucía Bastidas, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Julio, y a toda la audiencia. Ya con el paso de las horas, ¿usted se ratifica en mantener el término al señor alcalde de sinvergüenza? No, es que eso se planteó ayer. A veces los ánimos se calientan de parte y parte, de los funcionarios, el mismo alcalde, los mismos concejales. Lo de fondo es que no se dio respuesta a un problema tan grave que hemos venido denunciando, no, 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 concejal, nadie discute la problemática en Transmilenio ni los problemas de seguridad. La pregunta es muy concreta, es si usted preferiría retirar esa palabra. Y discutimos de otro, con gusto, pero... No, no, pero la palabra fue la que utilizó el concejal, Miquel Uribe, y si sinvergüenza es que obra o habla sin comedimiento, sí ha hecho eso el alcalde con el tema de Transmilenio en la ciudad, porque el debate era sobre el tema de Transmilenio. O sea, usted se mantiene en que el alcalde sobre ese tema es un sinvergüenza. Sí, ha hecho obra sin comedimiento, como dice una de las significaciones de sinvergüenza, y sí. Sí, porque no ha hecho nada por el tema de la ciudad, no ha hecho nada por el tema de Transmilenio, no ha respondido a los debates de control político. Usted sabe que la gente no va al diccionario, y la palabra sinvergüenza, seguramente usted tiene razón en esa lectura del diccionario, pero la palabra sinvergüenza, mejor dicho, ¿a usted le gustaría que le dijeran sinvergüenza, concejal? No, pues es que, por eso te digo, los ánimos se calientan, pero sí ha actuado sin comedimiento el alcalde en el tema de Transmilenio. Sí ha actuado sin comedimiento, no han hecho las cosas. Pero no era para que la secretaria gritara, llevaban cámaras, eso estaba preparado, llevaban cámaras, la secretaria de gobierno en los últimos debates de control político, se va, se está a cinco minutos, diez minutos y se va, y no hay respuestas, no hay respuestas para la ciudadanía frente a los temas de seguridad, de vendedores ambulantes, de Transmilenio. Eso fue lo que pasó ayer, que no hubo respuestas. Bueno, concejal, ¿usted qué piensa del uso de esa palabra? Que se le ha dado más trascendencia de la que debería tener la palabra sinvergüenza. Y hoy el alcalde la ha usado en los trinos, sinvergüenza estamos entregando jardines, sinvergüenza estoy entregando un salón comunal, él la ha usado hoy, sinvergüenza. Sinvergüenza, no sinvergüenza pegado, sino sinvergüenza. Así que tocaría preguntarle a Miguel si era sinvergüenza o sinvergüenza como la quiso plantear ayer en el debate. Alberto, su opinión sobre esta polémica. No, no, pues el significado de sinvergüenza es pícaro, pícaro y bribón. O según el diccionario, el adjetivo, es persona que comete actos ilegales en provecho propio o que incurre en inmoralidades. Doctora Gloria Flores, secretaria de gobierno, aquí hemos sido críticos de algunos problemas que tiene la ciudad, pero hemos sido en lo personal respetuoso y reiterativo que el alcalde de Bogotá no es un pícaro, no es un sinvergüenza, seguramente se equivoca, comete errores, trata de acertar, pero de ahí a llevarlo a una calificación como esa, a mí como a usted me parece inaceptable. Pero también, doctora Gloria, entienda un poquito la preocupación de la concejal y de los oyentes. Es que se va llenando la copa y se va terminando la paciencia sobre respuestas a ciertos problemas. ¿No le parece? Muy buenos días. Buenos días, Julio. Y muchísimas gracias porque de verdad que hemos encontrado siempre en la W un espacio para aclarar situaciones, para informar y siempre tratados con el debido respeto. Entonces, muchísimas gracias por esta llamada. Lamento mucho, yo conozco hace muchos años a Lucía Bastidas y diga lo que ha dicho porque lo único que expresamos ayer es simplemente que se cumpla el reglamento del Consejo de Bogotá que obliga a los concejales y concejalas a un comportamiento frente a los funcionarios de la administración distrital. Lo dice en el artículo 117, ningún concejal podrá faltar al respeto o agredir en cualquier forma a los funcionarios. Y en este caso se trata nada más y nada menos de la investidura del alcalde mayor de Bogotá. Y yo solicité de manera respetuosa, en medio de gritos de varios de los concejales, entre ellos de Lucía Bastidas y otros más, que por favor se aplicara el reglamento. Leí el artículo 117, leí el artículo 120 de responsabilidad y el artículo 121. E hice alusión igualmente a que en el Congreso de la República se cuenta también con un reglamento y ningún senador o representante puede insultar la figura del presidente de la República porque es el escenario de la democracia, es el escenario donde se hace el control político, donde se habla, se debate sobre la normatividad y donde debemos respetarnos unos a otros. Yo nunca y respeté a ningún concejal, nunca hemos evadido el control político, he ido muchas veces con mi carpeta debajo del brazo, con mi presentación, para exponer lo que hemos avanzado en Transmilenio, nuestras preocupaciones sobre el sistema, qué adecuaciones estamos haciendo, qué políticas hemos definido, cómo nos articulamos con la policía metropolitana, el plan piloto, sus resultados, pero en ningún momento hemos faltado al respeto. Creo que si tengo una consideración por parte de los concejales y concejalas, es que estableció siempre una relación de cordialidad, de fraternidad, de respeto con todos ellos y ayer sí la copa se rebosó de verdad y tuve que pedir respeto a nosotros y respeto especialmente al alcalde mayor de Bogotá. Sí, secretaria, conceja Lucía Bastidas, lo que ha mencionado la administración distrital y es que no es la primera vez que hay constantes de ofensas contra los funcionarios que van a exponer sus temas, ya sea de seguridad, de transporte en general. En este caso, ¿no cree que se le está pasando un poco la mano al cabello distrital frente a cómo se están dirigiendo a los funcionarios de la administración distrital entendiendo que ustedes hacen un control político de la ciudad? No, yo creo que están los ánimos exaltados, que hay susceptibilidad. Entiendo el desespero del gobierno distrital porque se les acabó el tiempo y no pudieron lograr parte de las vetas del plan de desarrollo porque la ciudad está mal en inseguridad, no hubo soluciones al tema de Transmilenio. Llevamos, yo llevo año y medio, año y medio, diciéndoles el tema de Transmilenio y no respondieron y creo que se les está prestando más atención a una palabra, a una palabra que estaba el ánimo caldeado y que estaba planteando el debate del concejal Miguel Uribe, que a lo de fondo en la ciudad y en la inseguridad, los bogotanos solo quieren llegar a la casa rápido y que no los maten en el camino, es todo lo que piden los bogotanos. Y el gobierno entonces hace un show para ocultar toda esa ineptitud y decide entonces ayer traer cámaras y con la palabra sinvergüenza armar toda una escaramuza para ocultar que no han cumplido con las metas del plan de desarrollo. Secretaria, lo que menciona la consejera Lucía Bastidas también es que durante todos los debates de control político de la administración distrital es muy poco el tiempo en que usted se queda precisamente haciendo la exposición. ¿Realmente esto es lo que está sucediendo? ¿Es poco el tiempo que usted utiliza para dar respuesta de lo que sucede en la administración distrital? No, no es cierto. Eso no es cierto. En algunos momentos me he retirado con autorización de la presidenta del consejo, del presidente de la comisión, solo cuando se trata de citaciones que no corresponden con mi competencia. Pero cuando es de mi competencia como secretaria del gobierno, es decir, los temas de seguridad y convivencia y otros que tienen que ver con mi respuesta, me quedo hasta el final. El problema es que nos encontramos con una situación en el consejo que hoy vamos a abordar con la mesa directiva. Somos citados 13 secretarios, nos tienen muchas horas sentados, la mayoría no tenemos competencia con esos temas, los concejales desbaratan el foro y pese a que no hay foro, nos mantienen sentados paralizando a la administración distrital. Si algo hablamos con la nueva presidenta del consejo, es que necesitamos garantías porque en el periodo pasado del señor Miguel Uribe, el concejal Miguel Uribe, nos convocaban a todos, paralizaban la administración, los debates se daban hasta el final, no le daban suficiente tiempo a la administración para responder, nos daban 5 o 20 minutos, nos cortaban la palabra. En fin, hoy vamos a abordar, hoy va a ser una reunión muy fructífera con la mesa directiva, donde crearemos las condiciones para un ambiente de trabajo sano, la aplicación irrestricta del reglamento, el respeto entre los funcionarios, y especialmente como sucede en el Congreso, se cita exclusivamente a los ministros que tienen la obligación de estar en el debate, de responder al control político, pero no es justo una parálisis de la administración, porque los concejales citen a todos, aun que no tengamos competencia. Y como yo soy la jefe de la cartera de seguridad, me toca enfrentar los temas de seguridad, cuando no me toca el tema, yo les pido, y tengo algo que cumplir en materia de seguridad, he pedido excusas formales para retirarme, para responder a situaciones de la ciudad, nunca para irme a descansar, siempre para ir a trabajar y a responder a la ciudad. Yo soy una secretaria que trabaja 17, 18 horas diarias en materia de seguridad y convivio.